Aquí está también, y ahora sí, Sintracot, otra vez Ahí está Antonio, otra vez, ¿no? El sindicato Sí, estamos haciendo la presencia en la plaza Badivian Con todos los socios, propietarios, asalorías, choferes De nuestra institución, que es Trackball Trackball, ahí está, Trackball Gracias por la cobertura Muy bien, ahí está Trackball Ahí está Trackball ¿Cómo está, Daniela? ¿Está feliz? ¿Contenta? Ya hemos volado de Trackball ¿Tiene miedo por Trackball? Sí, hoy día estamos en viernes Muy bien, fuerza, fuerza Ahí está Trackball Nos hemos equivocado, hace unos instantes, otra vez Trackball Ahí está, en la plaza, ya concentrados, bailando Ahí está, Trackball Ahí está, Daniela Ahí está, Daniela Ahí está, Daniela Hola, Juan Carlos, también parte de este sindicato Sí, sí, parte del sindicato, disfrutando aquí Nuestra entrada carnavalera De nuestro sindicato Poderoso Trackball Trackball, Trackball, papá Estoy un poco emocionado, emocionado Ahí está Tu note opinan, �amos, 있게 pul happening No, tengo una meneta Tres fra quer thanzano Tres fra te Ahí está la banda Ritanía. ¡Suscríbete al canal!